Hay que decir que ha habido una concurrencia muy buena, con lo cual esto muestra el interés. Hay que pensar que hay gente que viene de Ushuaia, hay gente que viene del Chaco, y no es tan sencillo en este país llegar a cada uno de estos lugares. O sea, están casi todas las provincias que han llegado aquí con sus representantes, y estamos trabajando y avanzando cada vez más en establecer redes de producción y de intercambio entre nosotros, y de relevamiento de cuáles son las capacidades técnicas con las cuales cuenta cada uno de los canales y de recursos humanos, para tener con ese panorama también una de las cosas que queremos es que el Estado Nacional, sobre todo a los canales que tienen más dificultades, digamos, nos puedan hacer que haya menos asimetrías entre cada canal. Hay en general una necesidad de los canales de hablar mucho de la tecnología, cosa que es importantísima. Pero yo también estoy metiendo la idea de que tenemos que discutir mucho el tema de los contenidos. Nosotros como televisoras públicas no somos como un canal común, tenemos otras obligaciones, tenemos otras funciones, otras metas, otras responsabilidades. El apagón analógico o el nuevo encendido digital se viene en dos años máximo. Entonces, nuestro desafío es que estamos necesitando desde lo tecnológico, que es lo sencillo, pero también desde lo humano, que es el recurso humano que hace falta, que entienda y pueda estar todo el tiempo empáticamente con nuestro público. Es imprescindible que todos los canales estatales del interior, porque este es un solo país, claro, tengan una plataforma ideológica común y después habrá diferencias, pero algo que decir en común. Y esta es la forma de buscarlo. Son encuentros muy democráticos, donde cada uno trae sus problemas, cada uno cuenta sus dificultades, que en algunos casos son terribles. Hay problemas técnicos muy serios, hay problemas económicos muy serios y buscamos formas de poder arreglar eso.